Pero hay un dominicano que tiene la esencia y la ricura de requintar la salsa como tiene que ser. Moreno, alto y canta... ¡Bien! ¡Raulín Rosento! ¡Es la super tarde de color visión! ¡Ay, qué rico! ¡Guarachando, guarachando! ¡Eh, eh! ¡Guarachando, guarachando! A las cinco se cierra la barra Del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca ser cagada ¡Despídete! Casi cien perecen leas en el día Mientras María Ya sea por resto en pie Ha hecho una casa Ha hecho hasta el café Y la espera me dio desnudar Mario tiene que ser cagada Mario tiene que ser cagada Quiere copa pero grava piedra Y María se me va a ganar En el café mandalenas del sexo conversó luego el trabajo en un gran almacén cuando regresas no hay más que un sonido da sin turno que usar por tu amor cruz de navajas con una mujer brillos mortales se apuntan al alba las ángeles que piñen de malas el amanecer pero como lo han ido regalando en el 33 Mario vuelve a las 5 menos 10 por la calle algo así a donde vos se ven a los novios comiéndose besos y el rojo de marido se quiere morir cuando regresas a la vez pulir es maría con compañía cruz de navajas con una mujer brillos mortales se apuntan al alba los ángeles que piñen de malva el amanecer es maría con una mujer y la mujer 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 Música 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 ¡La Super Tarde! Que no se oculte la estrella ni la luz de tu ventana Que será una noche eterna, una noche larga en la mar Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo un sueño de caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor Que no se rompa la noche Por favor, que no se rompa Que no se rompa la noche Por favor, que no se rompa Que no se rompa la noche Por favor, que no se rompa La Super Tarde! No se rompa la noche No se rompa la noche Por favor, que no se rompa ¡Gracias! No se rompa la noche Que no se rompa la noche ¡Gracias! Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!